... ...pues repican las campanas y es el momento de que los vecinos de Fuente Pelayo... ...visiten la iglesia para celebrar una de sus tradiciones más importantes... ...la octava del corpus, eso sí, estamos en la noche previa, en la víspera... ...vamos a hablar de esta tradición con la alcaldesa del municipio, Alba Sanz... ...alba, muy buenas. Hola, buenas tardes, bueno, decíamos, hemos escuchado ya... ...cuando veníamos, ¿no?, hacia Fuente Pelayo, el repicar de las campanas... ...esto es una tradición, ¿no?, llama a los vecinos para que nadie falte a esta fiesta. Sí, efectivamente, la tradición es que media hora antes de que se produzca el ritual religioso... ...el oficio se llame a, clamen las campanas, de hecho hay tres toques... ...el primero suena una vez, el segundo, cuando falta un cuartito de hora, suena dos veces... ...y luego el tercero, ya últimas, que llamamos, ya es la hora en que empieza el oficio. Alba, estamos en la víspera, ¿no?, de la fiesta de la octava del corpus en Fuente Pelayo... ...ha llegado el momento de celebrar esta fiesta, la octava, pero estamos en la noche previa... ...y es muy especial también y cargada de tradición y de simbolismo. Sí, sí, efectivamente, de hecho es un momento muy emotivo porque quizá no tenga toda la vistosidad... ...que tradicionalmente tiene el día de la octava en el jueves, pero es muy emotivo para los puentepelayenses. O sea, como que se siente mucho más profundamente la noche del miércoles dentro de la iglesia... ...porque todo se produce, todo el acto tiene lugar dentro de la iglesia. Entonces, bueno, pues aunque solo sea cómo retumba, cómo se siente, se te ponen los pelos de punta, la piel de gallina... ...entonces, bueno, la verdad es que es un momento muy bonito y muy entrañable. Hablábamos, ¿no?, hace unos días, cuando anunciábamos ya que llegaba esta fiesta... ...era una fiesta cargada de tradición, cargada de religiosidad, también se mezclaban muchas cosas... ...y tanto es así que es de las más antiguas que se celebran en la provincia... ...y además, manifestación de interés cultural provincial. Exactamente, mira, esto data desde el siglo XVI en que se generó, se creó la cofradía del Corpus Christi... ...y precisamente que fue la creadora de la celebración de la octava del Corpus, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que al final se integra lo que es el ritual religioso con el costumbrista... ...con el baile popular y, bueno, pues hace que se integre toda la comunidad en el evento, ¿no? Antes hemos comentado, ¿no?, cómo todo se va a producir, Alba, dentro hoy de la Iglesia de Santa María... ...aquí en Fuente Pelayo, ¿qué vamos a vivir dentro de unos instantes? Es decir, hoy todo se concentra dentro del templo, ¿qué es lo que vamos a poder observar, ver y disfrutar? Pues mira, ahora mismo está el Santísimo expuesto en el altar y ahora lo que se hace es cantar los himnos... ...el significat, el panglingua, la salve final a la Virgen también, fundamental... ...y lo que se hace es un rodeo con el Santísimo de tal manera que, bueno, lo que se hace es venerar al Santísimo... ...que hace el rodeo en la custodia bajo palio y entonces es cuando se inicia ese rodeo... ...cuando los danzantes toman protagonismo y empiezan a bailarle con las castañuelas... ...la dulza en el tamboril y, bueno, pues se vierte en pétalos de rosa al paso del Santísimo... ...se baja por debajo de la tribuna, bueno, ya lo veréis, supongo que lo habéis visto. Sí, digno de ver y digno de disfrutar y si no lo han visto nunca, que seguramente que sí... ...que han venido alguna vez, han tenido la oportunidad de verlo también a través de la 8 de Segovia... ...van a poder volver a disfrutarlo, desde luego que sí. Esos danzantes que ya los tenemos por ahí preparados, antes decíamos hace unos días que tenemos cantera, ¿no?, para rato, Alba... ...para que continúe esta fiesta, porque claro, ellos son muy protagonistas, ellos, creo que al Santísimo... ...sólo le bailan hombres, ¿no?, es la costumbre, Alba. Sí, hasta ahora solo le han bailado hombres. Y además, lo hemos dicho antes, lo has comentado también, bailan, claro, pero nunca le tienen que dar la espalda, ¿no?, al Santísimo... ...con lo cual eso conlleva también de una dificultad añadida. Sí, porque van bailando marcha atrás, entonces, bueno, tú no ves lo que tienes delante, o sea, bueno, ves perfectamente lo que tienes delante... ...pero vas bailando en sentido contrario, con lo cual es una dificultad añadida. Y los chavales, bueno, pues para eso están durante dos años ensayando, aprendiendo el baile, aprendiendo el paloteo... ...cada uno de los bailes, pues son todos diferentes. Y, bueno, ya en el segundo año comienzan quizá a hacer algún pinito, pero luego ya el tercero es el definitivo. Entonces, bueno, pues como te comentaba el otro día, empiezan a lo mejor con 13, 14 años, una cosita así... ...para que luego ya los 16, 17, debuten... Por todo lo alto, por todo lo alto. Bueno, como van a hacer muchos de ellos, como decíamos esta noche, en esta víspera, en este momento tan especial... ...vamos a ver si podemos charlar con ellos, Salva, para que ellos nos cuenten también cómo lo viven, cómo lo sienten... ...y sobre todo, todo lo que ensayan para que veamos hoy ese homenaje, ¿no?, a esta fiesta, al Santísimo... ...también aquí dentro del templo, aquí en la iglesia de Fuente Pelayo. Gracias, Salva. Muchas gracias a vosotros. Victoriano Hadrados es el maestro de estas danzas de paloteo que vamos a vivir tanto mañana... ...en esta fiesta de la octava, como hoy, que son unas danzas diferentes, Victoriano. Cuéntanos un poquito qué es lo que van a hacer los chicos, los danzantes, esta noche. Esta noche lo que hacen es, pues ahora llevan a la justicia hasta la iglesia... ...y luego ya, en cuanto terminan las completas, hacen el rodeo en la iglesia, bailando marcha atrás al Santísimo. Bailando marcha atrás, hemos escuchado bien, ¿no? Esto tiene una dificultad añadida, Victoriano. Hombre, normalmente en marcha atrás no se baila en ningún sitio, nada más que aquí. Y encima bailando y sin parar de tocar las castañuelas. Tenemos cantera, tenemos gente joven, Victoriano, que quiere seguir, ¿o qué? Eso no se sabe hasta el último momento, porque estamos pijamilla ahora mismo, este era de ellos... ...y ahora mismo me dice que no tiene traje y no puede hacerlo, o sea que fíjate. Tenemos al resto que sí, que no se les ha olvidado nada, yo creo, ¿no? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Una vez que no ensayas, luego ya no sale como quieres. Oye, Victoriano, en cada municipio, en cada pueblo, en cada zona de la provincia de Segovia encontramos una danza de paloteo diferente, ¿no? Encontramos algo, un toque. ¿Cómo son aquí en Fuente Pelayo estas danzas del paloteo, estos danzantes, estas músicas? En cada sitio tienen su tradición. Lo que pasa es que el paloteo que se hace aquí, pues aquí se hace, yo creo, dos sitos y lo hacen. El dar el palo a golpe seco. Pues lo otro normalmente es mover las manos, pero no es golpe seco y mover los ritmos que hacen. O sea que aquí tiene otra diferencia, pero que lo hace más difícil o es diferente. No es difícil, es que se da con más fuerza y con más energía y tienes que darte la vuelta más rápido porque tienes que llegar a los puntos. Cuidado con los dedos, ¿no, Victoriano? No, me imagino. Por eso la culpa la tienen ellos porque no ponen los palos en su sitio. Oye, veo que les das mucha caña, mucha disciplina, ¿no? Porque si no, no se aprende. Había que darles más. ¿Sí? Sí. Algunas veces les digo que voy a tener la pica de los toros para darles con la eléctrica para que brinquen. Oye, ¿cuántos danzantes componen al final el grupo aquí en Fuente Pelayo y sobre todo cuánto ensayáis? Pues es que es duro decirlo, pero solo ensayan los viernes y es lo malo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos danzantes son? Son ocho y otros dos, diez. Pero normalmente los que bailan son ocho. Y vienen un día a la semana. Es que eso es lo malo. Porque hay algunos que están estudiando fuera y... Pero aún así, año tras año, vemos un verdadero espectáculo. Tanto dentro de la iglesia como en la fiesta de la octava. Hombre, es que es un día. Es para ellos. Pero ya sabes que la juventud es así. Tienen que estar orgullosos, ¿no, Victoria? ¿No? Yo creo. Creo que sí, pues si no, no venían. Así que... Bueno, pues estamos deseando verles. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. ¿Tú crees que alguno nos dejarán? Sí, sí. Se esconden, pero luego son buenos. Que sí, hombre. Pues venga, no se pueden esconder. Chicos, es vuestro turno. Venid para acá. ¿Cómo os llamáis? Abel. ¿Abel? Ángel. Abel y Ángel. ¿Qué os hizo estar dentro del grupo de danzas de aquí de Fuente Pelayo? Pues como nuestros abuelos, nuestros padres y todos lo han hecho, pues nos gustó a nosotros también y pues lo hemos querido hacer. Qué bueno. O sea que viene de familia, de tradición. Sí, además es una tradición del pueblo que es muy bonita y pues para mantenerla además porque, pues bueno, es una cosa que en el pueblo es muy importante porque es el día grande de Fuente Pelayo y pues bueno, eso prácticamente. Contándonos un poquito cómo son las danzas aquí, qué es lo que vais a hacer esta noche. Ya nos ha contado antes, Victoriano, que bailáis de espaldas. Bailamos de espaldas, dando la cara al corpus y vamos dando una vuelta a la iglesia alrededor. ¿Tienes su dificultad? Bueno, a ver, al principio un poquillo sí, pero cuando ya le pillas un poco la práctica es que está tirado, o sea, es muy fácil. Y vamos, o sea, lo de darle siempre la cara al santismo es para el respeto y demás, para nunca darle la espalda. Eso es lo importante. En cuanto al vestuario también, ¿tiene algo simbólico, algo especial, chicos? Contándonos un poquito. No, mucho, porque mañana, como es el día grande, mañana nos ponemos los pantalones. Véis de media gala, ¿no? Claro. Hoy vamos con los vaqueros y mañana ya llevamos el pantalón, las calcetas y todo. ¿Os gustaría seguir en el grupo, chicos? A pesar, no sé si estudiáis fuera, si estáis aquí en el pueblo, pero os gustaría quedaros, porque a Victoria no le preocupa un poco, ¿eh? Nos ha dicho que os vayáis yendo, ¿verdad? Porque al final, pues bueno, uno tiene que seguir su camino. Sí, a ver, es que es una cosa que a nosotros nos ha ocurrido, porque él creo que estoy en Valladolid, yo en Segovia, y nos ocurre que podemos venir los fines de semana. Y bueno, lo bueno es que enseñamos eso, los viernes por la noche y demás. Pero, o sea, yo por mi parte, a mí sí que me gustaría mantener, o sea, y quedarme y hacerlo al menos un par de años más, porque es una cosa que es muy bonita y para nosotros los danzantes al menos es algo muy importante. Y un vecino de Fuente Pelayo, yo lo llevo adentro, ¿no? Nos decías antes, Abel, que la familia y la tradición es lo primero. Eso es. Pues mucha suerte, chicos, y deseando veros. Muchas gracias. ¿Qué significa esta fiesta para los fuentepelayenses? Bueno, para los fuentepelayenses y allegados. Y allegados. Hombre, es una tradición muy bonita que tiene muchas ópticas, ¿no? La de la tradición, la de la cultura, la de nuestras costumbres y, por supuesto, la de la fe, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de la fe de cada uno, lo vivimos como una tradición. Yo creo que todos los segovianos, ¿no? Invitamos siempre a que se acerquen hasta aquí este día porque lo que ocurre ahí dentro y, además, que haya sobrevivido durante tanto tiempo, tantos siglos, ¿no? Es de valorar. Tiene que ser que va más allá de la emoción, ¿no? Tiene que ser que va. Porque la emoción es muy momentánea, pero esto tiene algo más, tiene algo más. Sí, yo creo que ahí interviene mucho el Espíritu Santo, ¿sabes? Porque esto, si no es de otra manera, si careciera de la parte de la fe, o sea, si lo vaciamos de contenido y solo lo dejamos en el contenido meramente folclórico, pues yo creo que las cosas no duran así. Duran porque tienen un contenido más contemplativo, más de fe, ¿no? Se mezcla, ¿no? Todo. Y también las nuevas generaciones, porque hemos visto muchas nuevas generaciones, muchos jóvenes que no se lo quieren perder y eso gusta porque quiere decir también que tiene que perdurar. Lo viven igualmente con pasión, sí, es verdad. Y además tenemos que estar muy contentos porque hay un relevo generacional, ya lo hemos visto con los danzantes, que parecía que se iba un poco a perder, que se quedaba y no. Ojalá no se pierda, ojalá no se pierda. No se pierda porque es una maravilla esta fiesta. Vamos a coger sitio, ¿no? Ahora dentro de la iglesia. Venga. La víspera, el miércoles por la noche, es uno de los días más emotivos para quienes celebran la octava. Recogidos en el interior de la iglesia de Santa María la Mayor, con sus características danzas hacia atrás. Pero es el jueves, cuando la fiesta se traslada a las calles del pueblo, engalanadas de flores y decoraciones en sus balcones, donde las gentes se unen para vivir esta gran fiesta. La verdad es que he procurado, cuando he podido, pues venir, porque es una fiesta que es muy de aquí. Todo el mundo lo siente como algo propio, sobre todo los que hemos nacido aquí, lógicamente, y lo hemos vivido. La gente que viene de fuera, pues supongo que ve algo, bueno, que no es usual, que es... Yo creo que notan que es algo especial, pero la gente de aquí, sobre todo, bueno, en las vísperas y en la propia octava, que es hoy el día, ¿no? La procesión, etcétera, pues, bueno, pues se emocionan, lo viven intensamente, sí. Y las familias, pues apoyando a los danzantes que tienen que preparar la vestimenta, tienen que vestirles incluso, ¿no? Bueno, y eso se hace durante todo el año, realmente. Y bueno, pues al final, pues, eclosiona en esta fiesta tan propia y, bueno, y tan de aquí. ¿Qué le diría a alguien de fuera del pueblo que no ha nacido aquí para que acudiese al año que viene? Pues, bueno, es que si vienen, intentan volver por sí mismo, porque eso es algo que se vive, que ve cómo lo vive la gente. Y es espectacular, realmente. Es algo, bueno, por lo menos así lo vemos nosotros, ¿no? Los que hemos nacido aquí y que procuramos venir, naturalmente. Es una fiesta, pero más que una fiesta, es un sentimiento. Es algo que ha vivido desde pequeño, desde que era un niño. Toda la vida, toda la vida. Yo fui danzante, me gusta colaborar y me gusta la forma en la que se vive y se siente por la gente de Fuente Pelayo. Usted es de toda la vida de Fuente Pelayo, ¿vive aquí también? De toda la vida de Fuente Pelayo, vivo aquí y, bueno, y lo sentimos. Los de Fuente Pelayo lo sentimos, la fiesta. Para la gente que viene de fuera del pueblo, ¿qué le diría a la gente que viene a ver cómo es la fiesta aquí en Fuente Pelayo? Lo primero que les diría es que lo tienen que respetar. Es lo primero, tienen que respetar y tienen que respetar la solemnidad con la que la gente de Fuente Pelayo lo vivimos. ¿Y qué quiere decir con solemnidad? La solemnidad es un momento de recogimiento porque es lo más importante porque sacamos al Santísimo Sacramento por las calles de Fuente Pelayo. Y durante el octavario le vamos a venerar en silencio en las horas desde que se hace la Eucaristía a las 12 de la mañana hasta luego el momento en el que se hacen las vísperas completas y se recoge a las 6 de la tarde. He llevado el Palio, he llevado la Cruz de Plata también, he sido danzante y, bueno, pues es un momento en el que acompaño al Jesús Sacramentado. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted recuerda con más cariño? La experiencia que recuerdo con más cariño es el momento en el que el sacerdote, con el viril y la sagrada forma, da la bendición al pueblo y los danzantes dentro de la iglesia, el miércoles por la tarde y el jueves cuando termine la procesión lo veréis, se da la bendición al pueblo y los danzantes según se aproxima y se aleja la custodia, se arrodillan en señal de veneración y se ponen de pie de nuevo. Me han comentado que esto llega a pesar como 30 kilos, más o menos, ¿no? ¿Cómo lo está llevando? Bien. Aquí al cinto. ¿Cuántos años lleva usted cargando esta cruz? ¿Me lo vas a creer si te lo digo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? 50 años. Nada más y nada menos que 50 años. ¿Y se sigue viviendo igual que el primer día? Con los mismos nervios. ¿Por qué? ¿Por qué dice como los mismos nervios? Pues, porque emociona. Esto para uno que es del pueblo es muy emocionante. Entonces, siempre se duda de las fuerzas, con el nerviosismo, pero bueno, una vez que se empieza, arriba. Y que no baje, ¿no? Y que no baje. Y los jóvenes que cada año vienen, ¿usted cree que a los siguientes años va a seguir habiendo un relevo generacional que pueda tanto llevar la cruz como llevar el palio? Esperemos. Los demás ya estamos terminando la etapa, o sea, ya no podemos seguir más. Porque los años y las edades ya no dan para tanto. Pero bueno, esperemos que surjan relevos y gente nueva. ¿Y qué sensaciones le produce cuando se celebra esta fiesta, tanto la víspera como hoy? Pues que no es solo la víspera y hoy, es que es toda la semana en la iglesia. Es casi más recogido. Esto no es el jaleo que hay hoy, con las danzas y con la gente, sino es mucho más recogido, más emocionante. Y a título personal, ¿usted qué es lo que más destaca de esta fiesta en Fontepelayo? Pues todo, porque al final te gusta todo. Pero bueno, siempre es muy entrañable la víspera, por la noche, el miércoles por la noche. Sí, pero vamos, se masifica mucho y entonces se pierde un poco el sentido de por qué se hace la fiesta. Recogimiento, a lo mejor. Claro. Al final es una fiesta que se vive más en familia, con la gente del pueblo, ¿no? Sí, a diario sí. Durante los tabarios, la semana de los tabarios por la tarde, en las completas sí, mucho más recogido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!